Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez se han preguntado por qué una persona que acaban de conocer les cae tan mal? ¿O por el contrario una persona que recién ven les parece que tiene todas las virtudes y que se ve una muy buena persona? ¿O por qué le dicen José a un amigo muy conocido que en realidad se llama Juan? ¿O por qué de repente hacen cosas que no se dan cuenta exactamente cuál es la motivación y sin embargo ya las hicieron? ¿Se enojaron con alguien o hicieron algo de lo que después se arrepiente? Todo esto lo explicó Freud hace mucho, hablando de lo que es el inconsciente. El inconsciente es esta parte nuestra que no conocemos y que sin embargo es la motivación de muchas conductas y muchas reacciones. Ahí en el inconsciente está guardado el por qué nos cae tan bien alguien que acabamos de conocer o nos cae tan mal alguien que no conocemos. ¿O por qué usamos una palabra en lugar de otra? ¿O por qué actuamos de una manera que no sabemos? Realmente el psicoanálisis que es digamos la ciencia encargada de conocer el inconsciente nos explica por qué todas estas cosas ocurren. Para nosotros en la Asociación Psicoanalítica Mexicana obviamente es muy importante conocerlo y en este diplomado de Introducción al Psicoanálisis lo que pretendemos es explicar cómo surge el psicoanálisis, cómo Freud descubre el inconsciente y cómo es que nosotros usamos ese conocimiento para que la persona se conozca a sí misma. Lo que nos ayuda a resolver nuestros conflictos no es que cambie el entorno, es que nosotros entendamos qué queremos y así podamos modificar nuestras reacciones. Esperamos que estén con nosotros en este diplomado. Bueno, espero que con esto tengan una más o menos una idea de lo que vamos a ver en el Diplomado de Introducción al Psicoanálisis que vamos a hacer a partir del 15 de marzo todos los viernes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Si quieren más informes llamen, es el 55 96 00 09. Soy Rosa Corzo, esperamos vernos entonces todos los viernes en la APM.